Los 4 mejores moldes para sartén, descúbrelos. He comprado el juego de 3 sartenes antiadherentes débil DWMF y estoy muy contento con mi compra. Están hechas de acero inoxidable con revestimiento antiadherente para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, y sin FOA. El color negro es muy elegante, y se ve muy bien en mi cocina. Las sartenes son de buen tamaño, con diámetros de 20, 24 y 28 centímetros, lo que me permite cocinar platos pequeños y grandes. El revestimiento antiadherente funciona muy bien, y no tengo ninguna queja sobre la comida que se pega a la sartén. En general, estoy muy satisfecho con el juego de 3 sartenes débil DWMF. Es un producto de buena calidad a un precio razonable. Recomendaría estas sartenes a cualquiera que busque un juego duradero y de buena calidad. He estado buscando un buen molde para tortillas y este me ha resultado perfecto. Es de acero inoxidable, lo que lo hace duradero y resistente al desgaste. El set incluye 8 piezas, incluyendo un aro de huevo, un molde de 6 formas diferentes, un separador de clara de huevo, un cepillo de aceite de silicona y otros utensilios de cocina para freír. Estoy muy contento con este producto porque me ha permitido preparar tortillas de forma rápida y fácil. El diseño es moderno y los materiales son de alta calidad. El precio es razonable y me ha resultado muy útil para preparar comidas saludables. Lo recomiendo totalmente. He estado buscando una manera fácil y divertida de preparar comidas para mi familia y amigos y los anillos de huevo frito antiadherentes de Itian me han encantado. Estos moldes de silicona son perfectos para preparar huevos fritos, panqueques, panecillos ingleses, hamburguesas y mucho más. Me encanta que sean antiadherentes, lo que significa que los alimentos no se pegan a ellos. Los materiales de los que están hechos son de alta calidad y se limpian muy fácilmente. Estoy muy contento con estos anillos de huevo frito antiadherentes de Itian y los recomiendo a todos los que buscan una manera fácil y divertida de preparar comidas. Me encanta este juego de 8 piezas de moldes de huevo frito. Están hechos de acero inoxidable de alta calidad, lo que los hace muy duraderos. El separador de clara de huevo es muy útil para hacer huevos fritos perfectamente separados. El cepillo de aceite de silicona es ideal para aplicar aceite a los moldes antes de usarlos. Los moldes de panqueque, galleta y pastel son perfectos para hacer un desayuno delicioso. El escalfador de huevos es una gran ayuda para cocinar huevos a la perfección. Estoy muy contento con este producto y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.